Paquita, ¿qué te hicieron? Cuéntame, ¿qué te hicieron? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, eso fue anoche! ¡Guash! ¿Y hoy? ¿Y hoy le hicieron algo? ¿No? ¿Han estado juiciosos ese par de paputas? ¡Ay, cómo así! ¡Ay, defiéndase! ¡Defiéndase! ¡Claro! ¡Me llama! ¡Me llama para la próxima! ¡Yo la defiendo! ¡Echo es pa' putas! ¿Cómo me llamo yo? ¡Me llamo yo! ¡Me llamo! ¡Ay, qué mal parido! ¡Ya oyeron! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya oyeron, paputa! ¡Veá! ¡Veá! ¡Ya oyeron, Manolo! ¡No está sola! ¡No! ¡No se vaya a dejar! ¡Yo la cuido! ¡Yo la cuido!